Hola que tal estás, en este video te voy a enseñar como puedes reiniciar tu Fire TV o Fire TV Stick a la configuración de fábrica ya sea porque tu Fire TV está presentando errores y problemas o no está dando el rendimiento que debe de dar es muy fácil, aquí en la pantalla inicial te vas a ubicar, generalmente vas a estar así en la pantalla inicial tú te vas a ubicar en este icono de tu foto que es el del final cuando estés ahí ubicado en tu foto de perfil le das para abajo para acceder a este menú de configuraciones en el cual vas a deslizar hasta este que dice mi Fire TV le das aquí y vas a deslizar hasta la última opción que dice restablecer configuración predeterminada te va a preguntar para confirmar y dice así, estás a punto de restablecer tu Amazon Fire TV Stick 4K a la configuración predeterminada original, eso quiere decir que va a ponerse como que está nuevo vas a tener que configurarlo nuevamente, poner tu cuenta de Amazon otra vez o crear una nueva y volver a configurar todo, esto en teoría debería de resolver, obviamente yo no lo voy a hacer porque el mío no presenta ningún problema, pero esto debería de resolver cualquier problema o inconveniente que esté presentando tu rendimiento o la velocidad que se mueva tu Amazon Fire TV Stick el no